... Del mismo modo que Internet ha abierto las puertas a nuevas formas de comunicación y participación, la colaboración y el trabajo en grupo han sufrido un fuerte impulso tras la introducción de estas herramientas. De esta forma, parte de nuestro trabajo queda desligado de un contexto físico y temporal y gracias a estas tecnologías cada vez resulta más sencillo trabajar de forma colaborativa sobre un mismo documento, compartir archivos entre un grupo de personas o participar de forma asíncrona a través de herramientas de videoconferencia. Todas estas herramientas trabajan en la denominada nube, es decir, son servicios de computación ofrecidos a través de una red que habitualmente es Internet. De esta forma, las aplicaciones son ejecutadas por una serie de servidores que están conectados a Internet a los que podemos tener acceso en cualquier momento y a través de distintos dispositivos fijos o móviles, lo cual reduce costes, garantiza un servicio en línea en todo momento y resulta ser bastante seguro. La nube facilita este teletrabajo colaborativo y gracias a ella podemos desde organizar una charla o una actividad enfocada a un paciente hasta crear la enciclopedia más grande con más autores de la historia bajo un formato íntegramente digital. Lo que vamos a abordar en este tema es cómo podemos utilizar estas herramientas para mejorar nuestro trabajo como profesionales y cuáles son algunas de sus posibles aplicaciones en la salud, porque como vamos a ver son herramientas muy versátiles y que pueden ser utilizadas en cualquier ámbito. El surgimiento de la llamada computación en la nube ha permitido el desarrollo de aplicaciones que permiten cubrir las necesidades de procesar, compartir y almacenar información de una forma más eficiente. Este modelo permite la utilización de herramientas que se ejecutan en los servidores de los promotores de servicios, eliminando así la necesidad de instalar las aplicaciones en nuestros propios dispositivos. El despliegue de estos servicios en la nube, la mejora en la capacidad de conexión a internet y el aumento de dispositivos móviles están impulsando el número de aplicaciones que aprovechan este potencial para ofrecer comunicación entre usuarios y otras herramientas de trabajo de tipo colaborativo. De esta forma surgen nuevas herramientas dedicadas a compartir ficheros y documentos que explotan las capacidades de comunicación y también las de edición colaborativa, lo que hace posible que muchos usuarios puedan estar trabajando de forma simultánea sobre un mismo documento. Por su potencia, capacidad y versatilidad en este tema conoceremos Google Docs, una aplicación gratuita basada en web que permite crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en un grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de elaboración de presentaciones, un creador de dibujos y un editor de formularios perfecto para realizar encuestas. La principal característica que define este servicio es la posibilidad de realizar un trabajo de tipo colaborativo entre los distintos usuarios que tengan acceso a cada documento, los cuales pueden modificarlo tanto de forma asíncrona como síncrona cuando varias personas trabajan de forma simultánea. El concepto de edición simultánea presenta grandes ventajas y mejora la productividad a la hora de trabajar con los documentos compartidos. Y lo verdaderamente potente de esta herramienta es que podemos compartir nuestras propias carpetas y archivos con otros usuarios a los que podemos dar permiso para su visualización y edición, lo que permite trabajar en un archivo de forma única sin tener que andar circulando entre los usuarios distintas copias de archivo. Otros elementos que definen este servicio son la recuperación de documentos desde cualquier dispositivo con conexión y el acceso al historial de revisiones y la posibilidad de restaurar estados anteriores. Una vez que veamos las posibilidades que tienen estas aplicaciones para trabajar de forma colaborativa, hablaremos también de las ventajas relacionadas con el almacenamiento en la nube. Este se refiere al modelo de almacenamiento de información en redes de ordenadores a los que accederemos a través de internet. De esta forma dispondremos de un espacio virtual gratuito de pago en el que podremos guardar nuestros archivos y al que podremos acceder de forma remota desde cualquier dispositivo que se encuentre conectado. Es algo similar a guardar los documentos en una memoria externa como lo que hacíamos con las memorias USB pero en internet. El abaratamiento de la tecnología y la mejora de los accesos a internet ha permitido que durante estos últimos años hayan proliferado también muchos servicios de almacenamiento en la nube, cuyo modelo de negocio se basa en ofrecer un espacio limitado de manera gratuita y distintos servicios de pago si deseamos ampliar su capacidad. A lo largo de este tema vamos a ver algunas de las aplicaciones de almacenamiento más utilizadas. Y por último abordaremos las plataformas de publicación en línea y las utilidades que tienen las denominadas wikis. El término wiki proviene del hawaiano y significa rápido, refiriéndose en internet a un tipo de publicación web cuyas páginas pueden ser editadas desde el navegador y que pueden ser modificadas directamente por los usuarios. Es decir, es una forma de trabajar para editar y crear contenidos de forma muy ágil y de ahí su denominación. Esta forma de generar contenidos convierte a este tipo de plataformas en otra herramienta excelente para trabajar de forma colaborativa alrededor de un tema, por lo que son ideales para generar nuevo conocimiento. Quizás el ejemplo más conocido lo constituye la wikipedia, una wiki escrita por miles de voluntarios en todo el mundo y que en este momento contiene más de 37 millones de artículos escritos en 284 idiomas. Como veremos existen una serie de herramientas que nos van a permitir crear nuestras propias wikis, las cuales se definen por unas características. En primer lugar, porque las páginas y artículos se escriben de forma colaborativa entre los usuarios que tienen permiso de edición. Cualquier persona con acceso tiene la posibilidad de crear y editar nuevas páginas de forma muy rápida. De esta forma se fomenta el trabajo colaborativo y la creación de conocimiento. En las wikis, unas páginas se enlazan con otras a través del llamado hipertexto y pueden incluir distintos contenidos multimedia. Por otro lado, la síntesis de edición es especial, aunque cada vez se nota menos y la mayor parte de las wikis incluyen sencillos pero potentes editores de texto. Además, es posible llevar a cabo un seguimiento de la edición de cada página a través del historial de cambios, lo que permite la recuperación de páginas a un estado anterior y un control del trabajo de los distintos editores, ya que cada edición queda registrada e identificada por su autor. Por otro lado, la mayor parte de las wikis permiten algún tipo de búsquedas, lo que las convierte en herramientas muy potentes y resultan necesarias sobre todo en las wikis grandes. Y finalmente, todas estas características y metodología de uso permiten que los contenidos puedan estar actualizados constantemente. Hoy en día, las wikis se usan en todos los ámbitos, destacando su papel en el ámbito de la educación como herramienta para generar conocimiento por los alumnos en torno a un tema. Las wikis pueden ser utilizadas como fuente de información y conocimiento, resultando ser también una excelente forma de colaboración virtual en la que se comparte información y discusión entre los participantes que integran cada proyecto. De esta forma, ya se están usando por distintas organizaciones sanitarias para recopilar información y recursos sobre distintos temas. En definitiva, el desarrollo de la tecnología asociada a la llamada computación en la nube ha abierto las puertas a nuevas herramientas y aplicaciones que facilitan nuestro trabajo a la hora de generar nuevo conocimiento en salud. Los servicios de trabajo colaborativo aumentan nuestra productividad, posibilitando que varias personas puedan trabajar de forma simultánea sobre un mismo documento. Y las aplicaciones de almacenamiento virtual mejoran el manejo y movimiento de los archivos entre distintos dispositivos, haciendo más eficaz nuestro trabajo. Las llamadas wikis se están conformando como un excelente recurso a la hora de clasificar y mostrar la información relacionada con un tema, algo que presenta también ventajas en nuestro ámbito en un momento en el que resulta cada vez más relevante la organización del conocimiento.